...de la Copa América que comienza en menos de dos semanas. Sergio, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ponga mucha atención porque ya llegaron a nuestro mercado las llamadas paltas peruanas, que son más baratas que las chilenas y no tienen nada que envidiar a la palta Haas. Carola Garrido las ha estado probando, ha sido testigo y nos va a contar. Carola. Todavía no las pruebo, Karina, pero se ven muy, muy buenas. Se las vamos a mostrar de inmediato para que usted sepa diferenciarlas. Hay que tener bastante ojo porque a primera vista se parecen bastantes a las paltas chilenas, pero es una tonalidad la que va cambiando, no es solamente de un color. Miren, para que ustedes se den cuenta, aquí vamos a elegir una donde se note bien. Hay una parte que es más oscurita y otra que es más clara. Ahí va cambiando y esa es la clave para que usted sepa cuál es la palta peruana, aunque al momento de preguntar, obviamente, todos lo tienen claro. Y mire, si usted la parte, se ve así, algo muy parecido a la palta Haas chilena, a la vieja que le llaman los vendedores, que es la más negra, esa que tiene un mayor tiempo de maduración y que por lo tanto tiene más aceite, lo que la convierte en una palta más cremosa. ¿Cuál es la principal diferencia con la palta chilena? Porque ojo, esta también es Haas, es exactamente igual, pero en el fondo viene desde Perú. Es el precio, aquí estamos en la Feria Lo Valledor, hemos estado consultando durante la mañana, y para que usted se haga una idea, el kilo de la palta peruana, de esta palta Haas peruana, varía entre los 2.700 hasta los 3.000 pesos aproximadamente, que, claro, tal vez si usted lo escucha, de todas maneras la va a encontrar un poquito cara. Pero hoy día, la palta Haas chilena, esta vieja, que yo les digo que tiene mayor tiempo de maduración, se puede encontrar incluso hasta los 3.700 pesos. La razón es que es muy escasa, es la que prefiere la gente, y por lo tanto, como hay menos cantidad disponible para poner a la venta, eso tiene directa relación con que su precio sea más alto. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, básicamente, aparte del precio, una de las principales diferencias tiene que ver con la textura, al momento que usted la muele en su casa. La que es peruana, es un poco menos aceitosa, no llega a ser a 80, como nos dicen acá los vendedores, pero tiene un poquito menos de consistencia. En todo caso, esta consistencia, si se compara con otras paltas chilenas, que no es la Haas, sino otras de otra calidad, como por ejemplo la californiana, o fuerte también, como se llama, o bien la palta de la cruz, se asemeja bastante. La única diferencia, y que es positiva, para estas paltas peruanas, es que no tienen fibra, quiere decir, no tienen hilachas, así es que es totalmente pura, tal como la estábamos recién revisando allí, en la imagen en directo. Los quiero invitar a escuchar parte de lo que nos comentaron esta mañana, acerca de la llegada de estas paltas aquí en el mercado lo valledor, ya que sin duda se han convertido en una alternativa para las personas que buscan seguir consumiendo paltas durante esta época del año, pero no pagando tanto por el kilo de ellas. Es que la paja chilena, en temporada que corresponde, es una palta mucho más aceitosa y más cremosa que la palta peruana, entonces ahí tienes ya claramente un desequilibrio al momento de consumirla. Pero si tú ves también la palta peruana, tiene la ventaja que es una palta que por el clima Perú tiene durante todo el año y no falta nunca, y aquí nos llega a suplir un nicho importante durante la época de otoño-invierno, que es claramente un déficit para nosotros en cuanto a calidad de palta. Claro, por eso yo les decía que se ha convertido en una alternativa para todas las personas que quieren seguir consumiendo paltas, pese al precio elevado de ellas por estos días en el mercado nacional. Para que ustedes se hagan una idea, esta palta JAS peruana es similar a la palta JAS nueva que se le llama que tenemos en nuestro país, pero con un mes más de maduración. Es por eso que es más cremosa y se siente distinta al momento de comerla. Esto tiene que ver con el clima que tienen en Perú, que hace posible que se encuentre en este estado mucho más apetecible para nosotros ya en esta época del año. ¿Qué pasa con los vendedores aquí en Lo Valledor? No todos se han atrevido a traerla, algunos lo hicieron recién hoy, según nos estaban contando, otros ya comenzaron hace aproximadamente un mes, y claro, pese a que la gente la ve como una alternativa, sigue comprando mayoritariamente la palta chilena, esto particularmente porque ya está probada, si es que se puede decir así, ya conocen perfectamente cuál es su calidad y no se quieren arriesgar. Hay otros, en cambio, que por el precio, que es más reducido, no se cierran a la posibilidad de probar este producto nuevo, porque como sabemos, de Perú no solamente llegan paltas. Las sandías peruanas también en algún momento han causado bastante furor, precisamente por ser encontradas en épocas del año donde no son masivas aquí en nuestro país. Escuchemos lo que nos dijeron los vendedores de Lo Valledor esta mañana con respecto a estas paltas peruanas. La peruana fluctúa entre los 2006 a 2008 aproximado, y la vieja estamos hablando de 3.400 a 3.500. ¿Cómo ha sido la recepción con esta palta peruana? Bastante positivo, ahora último, como digo, tiene bastante aceite, entonces ha estado bastante bueno. Se vende, pero no es buena. No es buena porque hay algunas partidas que salen buenas, pero hay unas partidas que se chupan en la punta, porque es muy nueva a lo mejor, allá y la traen con frío para acá y se chupan y no es... No maduran bien. No maduran bien. Hasta el momento tiene poca aceptación, por el hecho de ser peruana es una palta más 80, y la consistencia es menos, entonces dura menos, entonces la gente está acostumbrada con la ja chilena que es pura crema. Pero es casa por estos días. Sí, de hecho ya no hay. Hoy día he tenido buena recepción de la gente, fíjate. ¿Si no la está vendiendo? Lo hacía hoy día temprano y me han llevado varios, así que la verdad el color es que no lo acompaña un poco nomás, pero en calidad está buena, sí. Claro, porque como tiene esta tonalidad distinta, un verde más oscuro y otro más claro, la gente piensa que puede estar muy verde, que a lo mejor no está bien madura, como para llevarla a la casa y poder consumirla de manera inmediata, aunque los compradores nos decían durante el recorrido esta mañana que ellos han tratado de ser con todos sus clientes lo más fieles posibles, lo más transparentes, y les dicen claramente que esta es una palta que viene del Perú, específicamente para ser vendida en nuestro mercado, y les explican también cuáles son las diferencias que existen con la palta nacional, de modo que la gente de manera informada pueda tomar la mejor opción al momento de comprar. En todo caso, este es un producto que está recién ingresando aquí a nuestro país, y eso lo deja demostrado el nivel de ventas, solo un 20% del total de bandas de paltas, digo que se venden en estos locales, son las paltas peruanas, el resto se va derechamente por las paltas chilenas. ¿Qué dicen los clientes? Conversamos con ellos también, miren. Sí, son bien buenas. ¿Sí? Sí. No están un poco caras, no, pero... ¿A cuánto las compras? La peruana 3.100 y la jam, 3.600. ¿Conviene un poquito por el fres? No tanto, pero igual hay que vender. Igual está cara. La gente igual pide. La verdad no sé cuál es. Esa que está ahí, justo al fres. Ah, a lo mejor he comprado, y no sé si es chilenos, peruanos, porque ahora estamos consumiendo algunos productos extranjeros. Extranjeros, imagínese que aquí hay tantos productos, tanta tierra donde sembrar, y viene todo de afuera, es inconcebible, ¿no cree usted? No tan buenas como las de acá. ¿Por qué? ¿Qué tienen? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que son muy aguascientas de sabría. ¿Sí? ¿Pero cuando no hay de las otras? Sí, pues hay que comprar de esas nomás, pero aquí la paltada chilena está muy cara, o sea, la de Haas está muy cara. Está incumplable, invendible. Claro, como yo les decía, en promedio, esta palta peruana, usted la puede encontrar desde los 2.700 hasta los 3.000 pesos, sin embargo, la palta Haas está bastante más cara, 3.500, 3.500 pesos. Esta es la diferencia, la que usted ve acá, es la palta Haas vieja, ¿cierto? Que se llama así, esta que es más cremosa, y esta que es un poquito más clara, es la peruana. La peruana, exactamente. Aquí estamos, Presidente, bueno, de dos paltas. Tenemos la palta peruana, que ha llegado muy bien ahora al mercado, que ha salido muy bien, y bueno, y tenemos la vieja, que es la que tiene más consistencia de aceite. Pero está llegando muy bien la palta peruana, así que está entrando muy bien acá al mercado nacional. Me imagino que como vendedora ha probado las dos, porque cuando le preguntan tiene que explicar bien. De todas maneras, se han probado las dos, y es bastante buena, viene con bastante aceite, y ayuda también a regularizar un poco el precio del mercado nacional con la palta nacional. Claro, para no pagar tanto. Muchas gracias. Bueno, ahí está la alternativa, Karina. Ya la gente lo sabe, existen estas dos posibilidades. Existen varias más. Hay más varias variedades de palta chilenas que también son más económicas, así que hay cosas de buscar y también cosas de gusto, al fin y al cabo. Claro, y hay que probar, ¿eh? Para hacer la diferencia. Si es que la gente en la casa no nota la diferencia, bueno, entonces se convierte en una buena alternativa para economizar. Muchas gracias, Carola. Buenas tardes. Buenas tardes. Un copón sagrado, crucifijos y dos antiguas imágenes fueron parte del botín que delincuentes se llevaron en horas de la madrugada.